Advertencia, este programa no es apto para menores de edad o personas sensibles al humor negro, simplón o cualquier contenido imbécil que les pueda ofender. Solo somos un par de tarados divirtiéndose opinando cualquier estupidez sobre temas cotidianos sin ninguna base científica. Aquí no se busca educar a nadie, así que si esperas un contenido cultural, te aconsejamos que te salgas de aquí en este momento y te vayas a c***ar el palo a Discovery Channel. Gracias, gracias. Mi gente, según nuestras encuestas basadas en nuestra gente de la clase media-baja trabajadora de este bello país que es México, dicen que el 99.5% de la población les encanta el pinche chisme. Y con este dato perturbador me pregunto yo, ¿y el otro .5% de la población en qué chingados se entretiene? A todos nos encanta saber, no nos hagamos p***as, pero la neta. ¿Qué le pasa, Lupita? ¿O qué se le antoja a la nena? ¿Qué va a pedir a la princesa? ¿Qué quiere la niña fresa? Y en este mismo porcentaje, según los datos que me saqué del culo, nos dicen que somos borregos y fanáticos de las pinches modas por más p***as y estúpidas que estas sean. Ahí los tienes como a este cabrón, o a este, o a este otro, o a este chelucín, o a chingados. Y así abundan las moditas que nos hacen reflexionar. Hemos perdido la capacidad de poder decir por nosotros mismos qué es lo que nos gusta. Ahí sacaron esa mamada ahora de este cabrón, que según es el vato más guapo del mundo. Miren nomás, pinche señora que juega lotería todos los miércoles en la noche con mi abuela. Y con estas profundas reflexiones he llegado a la conclusión de que deberíamos poner de moda nuevamente los valores. Como la puntualidad, la honestidad, o pagar a tiempo cuando debes dinero, hijo de la chingada. Paga, no te hagas p***o. Viejonte, digo, el tercer aviso de pago de la copa. Chingado, mija, estamos grabando. Ay, perdón. Señoras y señores, agarren su botana. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Todo Un Show. Gracias, mi gente, gracias, gracias. Estamos al tiro, hijones. Mi gente, sean bienvenidos a este programa de Todo Un Show. ¿Cómo estás, mija, el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Emocionada por lo que vamos a platicar esta noche. Sí, no, es que, ¿qué les puedo decir, pleones? Tenemos unos temas tan interesantes el día de hoy. Los chismes de farándula y las modas pendejas, mija. ¿Qué opinas al respecto? Mi mero mole, viejón. Para mí el chisme es un estilo de vida. No es simplemente un hobby. Sí, yo sé que te encanta la chingadera, mija. La neta, tengo tanta caca que tirarle a las modas pendejas. La neta. Pero vamos a darle para adelante, mija, con este tema que la plebada está emocionadísima por escucharnos decir mamadas. Hay que darles lo que están pidiendo, viejón. Vamos directo al tema. Empecemos primero, mija, acerca de los chismes. ¿Tú qué has escuchado? ¿Algún chisme que esté sonando por el momento ahorita? Mira, es inevitable que a veces uno se entere de cierto tipo de cosas. Porque aunque tú no seas una persona chismosa al meterte al Facebook, a las redes sociales, está contaminado, viejón, de puras noticias de la farándula. Pura nota amarillista a veces. Uno de los temas que he escuchado, mija, es el de Ben Affleck y la Jennifer López. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Pues resulta que Jennifer López y Ben Affleck eran novios hace mucho tiempo. Terminaron, se separaron, cada quien hizo su vida y resulta que ahora volvieron. No sé qué picarona la chavalona. O sea, que andaba como ardillita brincando de palo en palo y volvió a la casita. Así es, pero unos todos se casaron, se fueron de luna de miel. Y por ahí empezaron a salir unas fotos en el Facebook. Que la neta, si tú no te diste cuenta de esto, ¿en qué cueva vives? Aparece el vato bien chupable, la neta, lo dejó bien exprimido la mujer. La neta, mijo, me extraña que siendo araña, si tú sabes que la morra es de gustos firmes, tienes que buscarle, papi, tienes que estar ahí la bobita de Andrés García, la pastillita azul, la del canguro. O simplemente aplícale el cocodrilito acá, que más se te van los ojitos por encima, mijo. Hay muchas cosas, ven, me extraña, mijo. Y de hecho, viejón, hay un dicho muy famoso que mi abuelo lo decía, a lo mejor tú te lo sabes. Pues mi abuelo decía que cuando la f*** mengua, se usa la lengua. Exactamente. Es que hay tantos trucos, mijo, la neta, no ocupo decirte. Al rato te voy a mandar un WhatsApp a platicar contigo. Hombre, mi hija se puso bien par que esta pinche plática. Precisamente eso me recuerda a otra parejita del medio, Shakira y Piqué. Uy, el vato que le decían que el piquetón, ¿no? Y la otra chaparrita, ¿no? La agarraba como capirucho, la agarraba, viejón. Mira, a mí nunca me dio buena espina Piqué. ¿Por qué? Porque Piqué tiene un mensaje subliminal en su nombre. Piqué. Que picó muchas, pero muchas flores, viejón. Y a mí eso no me da confianza. Yo dije, desde que andaba con él, a mí no me daba buena espina. Yo dije, esto no va a terminar bien. Él le va a romper el corazón a ella. No, deja todo el corazón, también le rompió otra cosa, mijo. Pero era inevitable porque por ahí me dijeron que él era adicto al sexo. Uy, picarón. Es que el chavalo está joven. Piqué, no pienses tú que porque está más joven que la Shakira vas a remangar más pelos. No seas tonto, mijo. Imagínate ese movimiento de cadera, viejón. Si así baila. Si así bate el chocolate, no, mire, mija. Imagínate. Y es que este chavalo está mal de la cabeza. Porque cómo dejas ir ese tremendo pedorón, mijo. Está neta. Por una morrita que no se sabe ni mover. A esa morrita le tienes que enseñar a mover la cadera, mijo. Y la otra ya tiene experiencia acá de cómo moverle y todo. Qué pendejes de este vato dejar ir. Tremenda mujerona, mija. Shakira es una de las mujeres que todos los hombres desearían tener como novia por lo menos una noche. Si no me equivoco. Sí, mija, cómo no. Noto como que a ti te gusta Shakira, viejón. Si ella estuviera viendo este video, ¿qué le dirías? Mija, andas meando fuera del hoyo. Es que el pedo aquí, mija, es que tú te estás agarrando un galancito. Ese es tu pedo, mija. Está carita el vato, está mamado, está joven, lo que quieras. Pues sí, mija, pero vas a andarle correcando el chile todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vas a agarrar morritas en donde sea. Con una sonrisita acá, ya se las ganó. En cambio, si te agarras un vato feo así como este de aquí. Prieto, feo, apestoso, con el culo geriondo. Pues mija, no vas a batallar. Es un gusto exótico, un gusto de rancho. Como dice él. Pues también soy un gusto exótico, ¿eh? Una carne de monte. Una carne de rancho. Pero mira, mija, esos vatos no agarran ni la hora. Y el día que agarran una morrita buena como tú, no la quieren dejar y la agarran como gavilán y no la dejan ir. ¿Por qué? Te sacan toda la enjundia que tienen como no agarran ni la pinche hora. El día que agarran una morrota quieren deshacerla. Eso ocupas tú, mija, uno de esos. Un amor fiel. Y que su mundo seas tú, Chaquil. Afirmativo, mija. Ay, qué caray. Pues fíjate que otro de los temas que ahorita anda rondando ahí por el Facebook es una foto de Alejandro Fernández que se tomó. Creo que andaba por Europa o algo así. Y se veía muy bien. Pero la gente, ya sabes cómo es. Ay, por esa señora cincuentona. El Alejandro Fernández ya tiene el boquete más grande que la taza del baño. Tantas botellas que se han sacado. ¿Qué más pueden pedirle a la vida, mija? ¿Tienen que viajar? Andarse descachando, quitándose la greña. Como el Cristian Castro, mija, parece el pinche guasón al cabrón. Parece padrino mágico, pero ¿qué tiene, viejo? Al final de cuentas, mira, ellos ya trabajaron toda su vida. Es momento de que disfruten, de que vivan, de que expresen lo que quieran. Que se vistan como quieran. ¿Nosotros quiénes somos para juzgar? ¿Sabes quién? Me estaba acordando también, mija. La Yuri y esa pinche vieja. Entre más vieja, más ridícula. Con el pelo de Boiler explotado, así como lo traía. ¿Sí la viste? Sí, sí la vi. Y de hecho anda diciendo que no. Que fíjate que mi diseñador de modas es el mismo que Lady Gaga ahora resulta. Válgame Dios, hazme el favor, sácame la patocerde y a la Gilbertona. Ahora resulta que se anda acodeando con las grandes esferas de Hollywood. Hablando de eso, ¿ya viste esa mamada que sacaron de las pinches esas chanclas de botella aplastada? ¡Qué horroridad! No puede ser posible que existan esas cosas. O sea, yo digo, ¿cómo se les ocurre? No me vieran a mí con esas pinche chanclas en el rancho porque me dijeran pinche piojoso. No más porque la trae Justin Bieber, mija, 100 mil dólares, no sé cuántos chingados, por unas pinches botellas aplastadas, por unos filos en las patas, entre las pezuñas. Ahí andan caminando y se sienten que les apesta el boli. No las trajeran uno porque es un pinche piojoso. Eso sí, la trae Justin Bieber. Pero cómo no ponen la vez que fue a cagar al pinche McDonald's que venía en su Lamborghini y se venía cagando, venía con la ardillita de fuera. No, hombre, eso no lo ponen. Da, ¿y si no se acuerdan de la marca de Justin Bieber en el baño, verdad? La marca, pero el crayolazo en la taza del baño andaba el John, el gordito que traje en McDonald's, tallándole acá con el estropajo, mija. Así es, viejón, pero pues así es esta cosa, así es el marketing. Maldito marketing, así nos venden las cosas, así es como las meten en nuestras mentes. Tengan mucho cuidado, plemones, allá en casa. No se dejen llevar por las redes sociales. ¿Sabes de qué me estaba acordando también, mija, otra modita pendeja que hay? Los bailes del TikTok. Uy, ni me los menciones, viejón. Esta moda empezó junto con la pandemia. Es una de las cuantas secuelas que ha dejado y llegó para quedarse. Y el otro día, plebe, nos fui a comprar unos pinches tamales, ahí la doña, doña Pelo, estaba teniendo tamales. Y yo esperando en la fila que me tendiera la viejona, haciendo un TikTok. Te, 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 te. Hombre, mija, qué pinche coraje, vieja ridícula. Todos somos libres de divertirnos con lo que queramos, de hacer lo que queramos en nuestros ratos libres. ¿Pero por qué hacerlo en horas de trabajo? Miren, yo soy un viejo ridículo. Lo sé, lo acepto. No estoy criticando a la señora que sea ridícula por hacer TikTok. Es simplemente que si estás trabajando ¿Por qué no te dedicas a hacer tu pinche trabajo? Estoy esperando que me dé mi pinche tamal y doña pelo O están como las señoras que ahí están bailando Y el bebé deja atrás todo moqueado así llorando Porque tiene hambre y la donita No, hasta que me salga bien el baile ¿Qué es eso? Sí, ya tienen al viejo con los calzones todos cagados El play lleno de mocos ahí Y no los atienden por estar haciendo su pinche TikTok De esas ridículas Es que uno ya no puede ir al antro O sea, ya no puedes ir al antro si no te sabes mínimo tres coreografías Porque antes uno iba y bailabas así como que Lo típico, ¿no? Y ahora ya no Ahora si tú haces esto ya eres un chaburruco Ya, ¿qué estás haciendo ahí? Vete a dormir viejito Vete a tomar tu leche y a dormir Hombre, mija, pues es que yo ya lo sentí en carne propia Cuando fuimos al antro, ¿te acuerdas, mija? Toda la plebada, toda la chavalada Y haciendo sus pasitos Y uno acá nomás en el pinche celular Sentía ridículo Yo me quedé en el payaso de rodeo Esas pendejadas, mija La neta, no hay nada como las fiestas de antro O sea, las fiestas de rancho son las mejores Que cerraban con dos camiones de la colonia así Y los pinches cañones de humo Con las lucesonas acá Me acordé de mi camarada, Chela Un saludo campo a Chela Por tu fiesta de 15 años Estuvo perrona Y luego pura terracería Con los zapatos bien empolvados Lo mejor de la vida Sí, me acuerdo esa fiesta Que Don Bucky la bajó del techo de la casa Que está el cirulado y lo más raro Y venía bajando la escalada así a la mano de Don Bucky Chela, no te huiste porque te estoy balconeando Esas eran fiestas, viejón Sí, mija ¿Qué son esas pendejadas de la fiesta de colores? Aunque les voy a decir una cosa O sea, la fiesta de colores plebes Tiene sus ventajas también Porque en la casa es bien guilletera Te agarran un p*** de gente que pague todo Y aquí, mija, ¿cómo lo hacen con los colores? Pues no sé muy bien, fíjate Porque nunca me han invitado a una Pero lo que sé es como que Creo que cada quien elige un color Y depende del color que elijas Es lo que te llevas puesto Y lo que tú vas a cooperar Ya sea comida, pisto Lo que sea Pero tú algo de ese color Que la familia Pérez de verde Los López de rojo Los Sánchez de amarillo Y ahí viene el p*** viejo panzón Con una bolsa de sabrito Porque le tocó amarillo Acá bailando el with la coche Acá, está su girito acá De la chingada P*** viejo canaleado No, 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 no La neta, qué amargado estamos ¿Verdad, mija? No, pero aparte El tío El típico tío Que nadie quiere en esas p*** fiestas Y ahí está, nunca falta Es el primero Y aparte llega una hora antes Es bien puntual Sí, p*** tío p*** P*** puro chiste p*** Cuenta de que Me voy a comer un chile Chile de amor De amordida Que nadie se ría Su p*** chiste Chiste más salado Que el sobaco en el bañil O que dice Oye, está más llenita Pero llenita de amor ¿Dónde está la Jenny? La llenita de amor Dijo p*** Y yo les voy a decir algo A esas tías Y tíos ridículos Lo que usted tiene que hacer Es tirarles un p*** Para que se lo fumen Y se abran a la p*** Eso sí, mija La neta Sí, porque fíjate Hay tías Que viven en el pasado O sea, que ya Dicen No, lo mejor El rocío duro Y puras de esas Y odian a Bad Bunny Y odian al reggaetón Porque si tú lo pones En una reunión familiar Sacan el rosario Casi, casi Te avientan agua bendita Que si tu novio No te mama el culo Y se persina Fíjate Yo tengo una teoría, viejón Esas señoras Son las más cochinas Con sus novios Uy, sí Ya esa vieja Ya esa viejona Tiene más kilometraje Que un camión De la tufeza Y pues Ellas como que viven Atrapadas en las modas De la hier Otra de las modas También p*** Mija Que se me hace tan estúpida El pelito ese que se dejaban antes Te acuerdas de Camilo Cesto con la grellita Aquí atrás Toda culera Y rapado de los lados Como el Vito El pelito del Buki Algo así Ese pinche pelito Rapadito aquí en los lados Un pelaje acá atrás Larguito Con su gorrita así Metidita así Pinche inmodita Tanta cuacha Mija Que se me hace ese corte Y luego Hay otra cosa Que ahorita ya lo declararon Como patrimonio De la comunidad sinaloense Que entre más gordo Tenga los labios Muta mejor eh Más morrita agarra rápido Ah que se inyectan los labios Que le queden así como Como p*** de negra nicaragüense Si que cuando vas a agarrar un popote Pues ya no sabes Ni siquiera si lo estás agarrando o no Porque no sientes De tanto químico Que traes en los labios Uuuh la la Imagínate un mamadón Con esos labios Acá me dijeron Esa pendejada Del Ice Bucket Challenge Te acuerdas Que se ponía una pinche jugueta Pua Se la dejaban caer en la cabeza Con hielitos Y toda la chingada Yo me acuerdo Que esa pendejada Empezó Con los millonarios Con los ricos Con Bill Gates Toda esa bola de cabrones En honor a Supuestamente a la gente Que tenía esta enfermedad ¿Cómo se llama mija? Esclorosis múltiple Era como para hacer Concientización Era una campaña Esta gente lo hacía Con una donación Después millonaria Pero esa madre Se salió de control Mija Se salió de control Hasta andaba Hasta Doña Pelos Ahí en la tienda Hey Don Chuy Lo reto que se haga El Ice Bucket Challenge Y Don Chuy O me jalo la greña De ese Don Chuy Y ellos creían Que el Ice Bucket Challenge Porque ni siquiera Lo sabían pronunciar El Ice Bucket Challenge El Ice Bucket Challenge No que Este reto para la calor Que cuando uno No deshidrato Al buco sumo Si yo me gusta mucho El Ice Bucket Challenge El Don Chuy Así Me sorprende Fíjate Me sorprende Cómo podemos En la sociedad Ser tan borregos Ojalá Como lo dije En un principio Se pusieran de moda Los valores Pero ahí están Si se pone de moda Ponerte un dedo en la nariz Y otro en el culo Ahí están todos Ponerte un dedo en el culo Y otro en la nariz Y lo peor de todo Es que queda evidenciado A la posteridad Para toda la vida Ahí va a quedar la evidencia De que fuiste un borrego Oh que está cabrón Mija Mira pero vamos a cambiar de tema Mejor vayamos a un corte comercial Porque ya estamos haciendo Mucha bilis Mija Si la verdad que si Es que yo ya me enojé Mijón Yo necesito un vaso de agua Vamos al corte Y regresamos Te invitaron a una fiesta Y no sabes bailar Olvídate de eso Y dile hola a los bailaraches El calzado perfecto para bailar Como un profesional En cualquier evento Cita o celebración Salsa Reggaetón Banda Tiene lo que quieras Y conviértete en el alma De la fiesta No hombre mija La gasta de tu bailarache Es una chulada la meta Saqué los pasitos prohibidos Sin problema Ya me andaba cascabeleando el mofle El dolor de la rodilla pues Y me lo puse Y chulaple de la neta 10 de 10 Se los recomiendo machín Bailaraches cuenta con colaboraciones especiales De Gucci Prada Y Klaas Pide tu catálogo ahora mismo Y disfruta estas fiestas patrias Y decembrinas Bailaraches bailan por ti Y bueno mi gente Volvemos aquí a nuestro programa De todo un show Después de nuestro corte Comercial Vamos a empezar ahora Con la sección de preguntas Y respuestas Tan aclamadas Por toda la chavalada mija Vamos a comenzar Con las preguntas No sé si estás lista Plobona Listísima Nuestra primera pregunta Nos la hace nuestro amigo Julio García Que dice así Esto es para ti Plobona ¿Qué opinión tienes De que Nodal Se borró los tatuajes De su cara? Qué pregunta tan difícil Mira Yo pienso que él estaba En un proceso Él estaba sanando Su corazón roto A lo mejor Fue como un acto De rebeldía Que dijo Me voy a tatuar la cara ¿Por qué? Porque ella no es nadie Para romperme el corazón Y se puso el tatuaje Más feo que se encontró La verdad O sea Ni siquiera le echó ganitas Pero Yo no sé nadie para juzgar Si él se lo quiso poner Adelante Adelante es tu cara Mijito Tú sabes Y te gusta Si te sientes cómodo Pero qué bueno Que te lo borras De pinche tenderero Que se puso aquí Con dos calzones tendidos Que la morra Yo no sé Si esté piratona No sé si tenga Muy alto su ego Que a todos los quiere Fichar Mijito Los quiere marcar Como pinche ganado Y este morro Pues está Pues la neta Lo agarro pollo Pues bueno Vamos a pasar A la siguiente pregunta Que sería Esta vez para mí A una novia tóxica Hay que decirle Las cosas como son Al chile Mijo Apláquela Que vea quién manda Y a quién le apesta el boli Si no Mira Luego se te trepan Hasta el cuello Como tarántulas Y no te las vas a bajar Nunca Si la morra es muy brava Como la pleona Pues me dien las cosas Diga Ay sabes que mija Mira Salgo yo hoy Pero sales tú después Llega en un término medio Porque si a los dos Les gusta el desmadre Pues que los dos disfruten Que los dos salgan Y que cada quien Tenga su día Y su privacidad Pero tampoco se trata De que uno se haga Y el otro no Es que también el pedo Es que hay morras muy pícaras Mija Porque son Les das la mano Y te agarran el pie Las cabronas No pero los viejones También déjame decirte Porque yo he visto a muchos Y digo yo Óyeme Tu esposa está en tu casa Cuidando a tus hijos Y tú estás aquí Es que sabes que el pedo es Mija Que el vato Como sabe que la morra Está en su casa Cuidando a los plebes Pues se queda tranquilo Porque sabe que no se puede De cabrona Pero mira mijo Hoy Algo que no existe hoy en día Es la vergüenza Y a ti que te hace pensar Que ella no va a dormir A los plebes ahorita Y va a trepar un vato a la cama Y le va a echar un brinco No puedes saber Tú mijo Por eso más vale Mira llevar la fiesta en paz Llevar la fiesta en paz Llegar a un punto medio Donde los dos estén a gusto Mira Y cada quien A gusto por su lado Mejor consejo mijo Y nuestra siguiente pregunta Que esta me la hacen para mí ¿Qué es un viejo canaleado? ¿Tú qué opinas Que es un viejo canaleado mija? Para mí un viejo canaleado Es una persona Que trae el burro metido Se estuvo tirando pedos Toda la tarde Y ya trae y olió el calzón No mija Un viejo canaleado Diríamos que es Un señor Que ya está correteado Que ya no da pa' más Que ya no se le para el pájaro Que ya jaló el millaje Que tenía que jalar Ya tiró el chapopote Que tenía que tirar Que ya no remanga Que ya no le sirve a una mujer Eso es un viejo canaleado Que su mejor amigo es el Viagra Su mejor amigo es el Viagra Las muñecas inflables Ver a muchachos en el TikTok Básicamente es un viejo Es un loser Es un señor que no da pa' más En pocas palabras Y bueno mi gente Con esto nos despedimos En su programa de todo un show Esperamos que les haya gustado Nuestros temas de hoy Pero no me despido Sin antes mencionarle Un gran saludo A nuestro amigo Íñigo El Garganta Profunda De Guadalajara Un saludo a mi compa Que nos invitó Por cierto mija La semana pasada A su bar Abrió un bar gay Que se llama La última nalgada Si a mi a cada rato Me invitan a ese tipo de eventos Y la verdad Es que es la sensación De ver Se pone Y los viernes Va por mi cuenta Todas las drag queens Entran gratis Y bebidas gratis Hasta las 12 de la noche No mi gente Nos despedimos De su programa De todo un show Esperamos que les haya gustado Seguimos en contacto Con todos ustedes Aquí abajo Les dejamos nuestras redes sociales Para que nos sigan Y nos den like A todo lo que subamos Recuerden Que no todo lo que brilla azul A veces Es catá Que sabias palabras Bueno Nos vemos plebones Nos despedimos Que la pasen bien Buenas noches Hasta luego Bye Bye